Y escucha Líder 4 Estamos haciendo la mejor cumbia Líder 4 Los sospeché desde un principio Hoy decidí alejarme de tu vida Y me mando cuenta que tú No me querías Conciencia sea mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Para quedar hoy los dos Como amigos Música Por que hasta ayer fui tu novio Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé que seas feliz Que no tentes jamás De mi sufrir Te fijaré a mi corazón Lele, 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 lele Que no me quieres Sala Grupo Líder 4 Líder 4 Antes de irte Antes de irte mi amor Dame un abrazo Música En mi no existe Música Te extrañaré Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé muy bien Y desearé que seas feliz Porque no tentes jamás Jamás de mi sufrir Lele, 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 lele No me entiendes, partidés con mi valor, nombrándote Estamos haciendo la mejor cumbia No me entiendes, partidés con mi valor, nombrándote